Bueno, ahora tenemos dos poesías que se van a leer. Gaby, a ver, venga. Es mejor antes de desayunar que... Sí, venga. Bueno, tenemos aquí a Gaby Orozco, que nos va a leer una poesía que su papá hizo el día que él... Ven para acá, Gaby. El día que él y su hermano salieron de Cuba. Y es hermosa, es muy corta, pero es muy contundente. Esto es un padre el día que sus dos hijos se van. Y su papá estuvo preso, 16 años, preso político. Así que... Buenos días, mis hermanos. Esta poesía nunca he podido declamarla. Intenté en casa hace un rato con Javier y René y saqué cero. Esto... Les chisté a Estela Bravo cuando me entrevistó cobardemente hace unos 11 años. Y la mucha envergüenza me hizo afligirme. Y me puso ese tape en Cuba por el espacio de un mes, cuando el problema de Elian acá. Y entonces me ponía afligido, como que yo era un cobarde al mismo tiempo que era del CIA, que era matón, igual que mi padre y todo lo demás. Pero nunca he podido leerla completa, tristemente. Mi padre le escribió la noche que nosotros salimos. Mi padre era escritor, periodista. Inclusive hizo otra poesía que le ganó cuatro años de prisión en el Combinado del Este. Donde nada más que hay dos renglones que atacan al gobierno, pero es suficiente para en Cuba Libre, en el territorio libre de América, ganarle a alguien cuatro años de prisión forzosa. Pero esta está interesante. Es una poesía bonita. Va al punto. Vamos a intentar hacerla de una vez. Se llama Por Nuestros Hijos. Y como tantos niños se nos fueron rumbo al país norteño esta mañana, iban alegres, decididos, puros de pensamientos, las miradas altas, porque Dios les trazó dicho sendero para salvarle su moral cristiana. No tuvimos pesar al despedirlo, porque cumplimos un deber sagrado, protegerle sus cuerpos y sus almas de un mal que está minando la existencia de millares de niños cuyos padres al vil materialismo han entregado. Dejan su patria, sí, pero la adoran. Y por su suerte rogarán a diario, regresarán un día esplendoroso, en que la estrella solitaria brille y los penachos de las palmas tengan en cada penca escrito un ideario. La Habana, el 20 de mayo de 1962, día de la partida de Gabriel y Andrés. Y les agradezco que ustedes me dieron la fortaleza para poder leerla, porque hace media hora no pude hacerlo. Ya, precioso. Gracias. Precioso, ¿verdad? Que es una cosa... That was great. La otra poesía también tiene que ver con unas palmas. Mi padre es un discípulo al pie de la letra de Martí, y un gran escritor, considero yo. Y entonces lo ponen en libertad provisional y se va a pasear por las villas, que es la zona nuestra, y yendo de Cienfuegos, de regreso a Iba Remedio o a Sábara Grande, se da cuenta que habían tumbado todos los palmares donde él se había criado, donde estaba la finca de mi abuelo, porque habían hecho una carretera. Y escribo una poesía que es sobre eso, sobre que las palmas han desaparecido de Cuba y se gana cuatro años de cárcel. Bueno, pues muchas gracias, lo hiciste súper bien, tu papá hubiera estado muy orgulloso hoy. Muy linda poesía. Marili está cogiendo la cuenta de la poesía, ok.